Los ciclos de la vida han sido teorizados por distintas personas. Ya hemos hablado de algunos referentes aquí, no los vamos a repetir, pero como ejemplo podemos citar a Jodorowsky, quien le llama a esto la danza de la realidad. Pero dado que este canal o perfil es de literatura, incluiremos un ejemplo de esta categoría. Me refiero a un ejemplo que viene citado de manera natural en Las luces del norte de Philip Pullman, un libro de literatura infantil recordando que este género, como cualquier otro, no está exento de expresiones o enseñanzas de vida entre sus páginas. Pero bueno, vayamos a ello. Rápido, niña, le insistió con voz queda. Las potencias de este mundo son muy fuertes. Hombres y mujeres se mueven empujados por corrientes mucho más poderosas de lo que imaginas. Corrientes que nos arrastran a todos en una misma marejada. Adiós, Lira, vaya contigo mi bendición. Niña, que te acompañe y procura ser discreta. A veces, más allá de la logia, nos preguntamos por qué suceden las cosas. Por qué aquí, por qué allá, por qué esta persona, por qué la otra. Y realmente muchas de esas decisiones que en el psicoanálisis le llaman el inconsciente, están sustentadas en buena medida por energías que están por debajo de la lógica, como esta que acabamos de leer. Igualmente, si quieres saber un poco más de estas energías sustentadas bajo lo narrativo o bajo la lógica de lo aparente, te invito a consultar un vídeo de YouTube relacionado con esto sobre SAPO y CEP, donde hablo cómo la energía masculina y femenina se entrelazan en el día a día para cumplir a fin de cuentas con lo que tenemos que hacer todos. Recuerda también seguirme en Facebook, en mi página oficial Jorge Sánchez Ginés, así con el canal de YouTube, donde voy acumulando estos vídeos sobre creación literaria, literatura infantil y demás conocimientos sobre creación literaria y libros.